En el marco del Día Internacional del Árbol, la organización ambientalista llama a las personas y empresas a fomentar la reforestación. Según información proporcionada por el movimiento, Nicaragua reporta una reducción de cobertura forestal de más de 70.000 hectáreas anual, lo que es preocupante. En nuestro país, lamentablemente, venimos desde hace unos 10 años atrás con noticias no muy satisfactorias alrededor del tema del cuido a nuestro bosque, del cuido a los árboles. La última información gubernamental dice que nosotros tenemos una reducción en la cobertura forestal de más de 70.000 hectáreas de bosque anual. O sea, estamos perdiendo cada año bosques, ¿verdad? Esto debido al avance de la frontera agrícola, esto debido al tema de la urbanización en algunas zonas que antes eran boscosas y ahora se llevan actividades de construcción de viviendas, construcción de espacios de industria. Entonces, venimos reduciendo el espacio del bosque y esto es muy dañino para la gestión ambiental. El bosque es una pieza fundamental para el tema de los desastres. El bosque, si nosotros no tenemos bosque, también estamos reduciendo el espacio a la biodiversidad, el espacio a la fauna silvestre. Tenemos que, desde los hogares, estar claro que debemos de plantar árboles. El sector privado, el sector público, la academia, deben de trabajar unidos todos los sectores en planes nacionales para la reforestación. Roamir Manzanares, director de Jóvenes Ambientalistas, afirma que lastimosamente en Nicaragua no hay planes nacionales, sino que se trabaja tras situaciones de contexto que limitan conocer el verdadero impacto ambiental. Lamentablemente, Nicaragua es un país que vive alrededor de situaciones del contexto. Nosotros no estamos viviendo una situación de planes constantes, planes que se puedan evaluar, planes de país. Lamentablemente, no es así, ¿verdad? Estamos únicamente trabajando a las situaciones que pasan. Por ejemplo, pasó estos dos huracanes y la situación de emergencia ya no ha sido ni sanada. Pasaron los huracanes y todavía no tenemos datos de la pérdida de bosco en esa zona, ni de la pérdida de biodiversidad. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.